El fentanilo, una droga 50 veces más adictiva y letal que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, ha llegado a nuestro país. Su consumo ilegal es sumamente riesgoso y puede ser letal. Hoy la droga cobra más de 200 vidas diarias en Estados Unidos y en México ya hay cientos de personas buscando tratamiento por consumirla de manera problemática. La mayoría de las veces el fentanilo se esconde en otras drogas como la heroína, la cocaína y la metanfetamina y quienes la consumen no saben que lo están haciendo. Por eso aguas con el fentanilo. Querer experimentar puede costarte la vida. Hoy más que nunca recuerda, si te drogas, te dañas.